Hola que tal amigos y bienvenidos a Sky Game 15, en el día de hoy vamos a ver la review de un mod en el cual sale en la serie de Karmaland 5, gracias a este mod te va a estar agregando unos cuantos patitos que la verdad están muy pero muy chulos, pero bueno chicos vamos a empezar, vale por aquí me encuentro fíjate tú en una zona de río en la cual se llega a estar spawneando este tipo de pato, primero lo primero chicos, vamos a ver este patito, chécate nada más, se puede ver tanto en tono blanco como en este otro tono que la verdad están muy pero muy bonitos, este par de patitos se pueden estar spawneando justamente en zona de río tal cual como estamos en este mismo momento y el chiste de este mod es que los puedes estar acariciando, chécate nada más simplemente dándole clic derecho, mira, e incluso te puede dar un progreso, un logro, lo ven y aquí está el otro, ven para acá, es que están muy chulos y los puedes acariciar como tal están viendo, e incluso chicos también se puede estar dropeando este tipo de patitos simplemente con pan, mira, es que el pan les encanta, el otro, el otro que venga para acá, es que aquí viene nadando pero nada muy despacito, de hecho vamos a generar otro, este para acá, excelente, y si le damos pan por aquí y pan por acá, mira nada más, ahí tenemos un patito, chécate el patito, mira patito, 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 miren nada más, de hecho vamos a generar otro y otro por acá, vengan por aquí, excelente, más que nada para que este patito no ande solo, mira, ahí tenemos otro más e incluso le podemos dar a estos pequeñines mucho más pan, mucho más pan, lo ven, a ver, se puede estar acariciando, uy, que sí se puede acariciar también a los pequeños, la verdad este mod está muy tierno, además de ello chicos, además de ello también estos patos pueden estar dejando por ahí este tipo de huevo, este tipo de huevo que incluso lo podemos estar aventando para que salga al azar, mira, otro patito, tal cual como funciona con el tema de los pollos, pero ya te digo yo que la probabilidad es baja para que se spawneen este tipo de patitos, ahí tenemos otro, excelente, y ahora, y ahora por acá tenemos una tarta, que de hecho vamos a ver el crafteo, por aquí lo tenemos, chécate, se puede estar crafteando con trigo, azúcar, estas vallas de dulce, y por último ya sea huevo de pollito o huevo de pato, y de esta manera chicos tenemos una tarta, que, a ver por acá, no creo que les guste, no, 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 no les gusta, lo único que comen es pan, esta tarta la podemos estar utilizando nosotros para poder recuperar salud, aunque no dice cuánto, fíjate, no dice cuánto, pero podríamos estar probando haciendo lo siguiente, modo supervivencia, a ver cuánto es lo que puedo estar regenerando de salud, a ver esto por acá, vale, por aquí me falta cinco barritas de comida, entonces vamos a checar cuánto es lo que me puede estar restaurando este pequeño pie, vale, me restaura muy poco, solamente es una barrita y media, pero de todas formas chicos, ahí tenemos ese crafteo, colocamos esto en modo creativo, porque también hay otro patito que la verdad está muy curioso, chécate nada más esto, mira, mira ese pato, parece como salido de dibujos animados, aunque por ahí sé que creo que sale en alguna especie de película, pero ahí lo tenemos, chécate, se puede estar spawneando tanto con esa hoja como sin hoja, mira, casualmente me salen todos con hoja, mira, ahí tenemos uno que es sin hoja, vale, este tipo de pato se puede estar engendrando o spawneando en biomas pantanosos y el chiste de este es que podemos estar comerciando con este pato, a ver por acá esto, mira, aquí tenemos el inventario y estos son algunos comercios que nos puede estar dando precisamente este patito que se llama quackling e incluso mira por tres esmeraldas nos puede estar dando tres pie, nada mal, aunque sería una esmeralda por un pie, pero bueno, vale chicos, además de ello, este pato que se llama quackling se le puede estar dando una caña de pescar y chécate nada más la animación que tiene se sienta justamente para poder estar pescando, pero ya te digo yo que aquí arriba de un árbol no va a pescar absolutamente nada, aún así he estado alrededor más o menos como de diez minutos aproximadamente y no he visto que este patito haya pescado algo, pero bueno, aquí lo tenemos, chécate nada más, la verdad se ve muy bonito por ahí sentado con esa caña de pescar, pero bueno chicos, abajo en la descripción voy a estar dejando link de descarga de este mod, vale señalar chicos que está tanto para la versión de Fabri como para la versión de Forge, desde la 1.18.2 hasta la 1.19 actualmente, también voy a estar dejando link de varias series del canal incluyendo unas que tenemos de Minecraft, llamadas escalofríos temporada 1 y 2 y del Twilight Forest, y bueno, sin nada más que agregar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like, hasta la próxima. ¡Gracias!